Hola mis hermanos, mis amigos, que el Señor los bendiga en esta hora, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Aquí le estoy saludando en el nombre del Señor. Aleluya. Agradezco a Dios por este día que Él nos ha regalado. Él me ha regalado por mi vida también y por mi salud. Bendito sea el Señor. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Así es, mis amados hermanos y amigos, en donde quiera que me están viendo en esta hora, que el Señor me los bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor. Señor, nosotros como hijos de Dios, como lavados en la sangre del Cordero, estamos preparados, siempre esperando al Señor. Como dice su palabra, orad sin cesar. Nosotros como creyentes, debemos de estar en alerta, siempre orando, siempre confiando en el Señor. Señor, nosotros sabemos que somos su pueblo. Somos el pueblo del Señor. Y estamos para servir a Dios y estamos para trabajar en la obra del Señor. Por eso el cristiano, por eso aquel que un día entregó su vida al Señor, tiene que hacer algo para el Señor, de llevar el mensaje. Así como dice su palabra, somos atalayas del Señor. Tenemos que llevar el mensaje. Tenemos que hablar de aquel hombre que un día vino aquí en esta tierra para morir. Ahora se encuentra allá en el cielo. Pero Él dijo también, yo no les voy a dejar. Siempre yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así es, mis amados hermanos y amigos. Siempre hay que confiar en el Señor. Y sabemos que hay muchas señales, hay muchos eventos que están cumpliendo. Y esos son señales de la venida del Señor. Señales del arrebatamiento de la iglesia. Así que hay que estar preparado. Hay que estar listo para que cuando llegue ese día, nos iremos a la patria celestial. Aleluya. Así que adelante y adelante, mis hermanos. Y para todos mis amigos, les invito a que se acerquen al Señor. Acepten, acepten al Cristo. Acepten el Evangelio. Antes que sea tarde. Porque después del arrebatamiento, mucha gente se quedará en la gran tribulación. Pero la iglesia ya no estará. Así que, a prepararse. En cualquier momento, Dios llamará a su pueblo. Bendito sea el Señor. Aleluya.